Se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética. Porque supuestamente afecta el tratado. Pero si ustedes ven la información, todos los del Reforma y todo ese grupo ya están hablando de que, ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Yo les cuento de que cuando estábamos revisando lo del tratado, ya habían negociado, los del gobierno anterior, un capítulo completo en donde se comprometía México con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía. Y como estábamos observadores, era yo presidente electo, dije que eso no lo aceptábamos. Entonces, ahora no va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos, hablando de que ahora sí. No, presidente Biden es una persona decente, respetuosa. Hemos llegado a acuerdos y no hay ningún problema. Esto es lo que se conoce como lobby, pero no hay en los empresarios estadounidenses ninguna inquietud. Tenemos diferencias por lo de Calica y con Talos. Dice la capacidad regional para combatir el cambio climático de manera efectiva impide que la economía norteamericana funcione con energías limpias, confiables. Entonces, además, revierten las reformas que hizo el país bajo el Acuerdo de París para cumplir con sus objetivos. Sí, no tiene sustento. Es politiquería. Vamos a recibir la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía. No hay ningún problema. Todo lo que estamos haciendo en materia de energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes. Les molestó muchísimo lo de la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la Corte. Y la Corte decide que el autoabasto es un fraude legal. Ya parece que el gobierno de Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos. Este es un asunto de estos intereses ultraconservadores, acostumbrados a saquear, a robar. Esto es hechura del presidente del Consejo de Iberdrola. ¿Están hasta de un panel ya? Sí, sí, como que ya pasamos a la segunda etapa, que es un panel. ¿Cuándo es una consulta? Una consulta.